A partir de mañana avanzan con todo ritmo 5 intervenciones en la autopista General Paz, en la traza del acceso norte y en la traza del acceso oeste. En la avenida General Paz se comienza con la construcción de la rama de enlace entre avenida Libertador, la bajada o el acceso hacia Lugones, ramal hacia Capital. También en la General Paz, la construcción del tercer carril del ramal de acceso a Tigre. Y también una obra muy importante para la zona de Pilar, que es las colectoras en la zona de Pilar, entre el kilómetro 40 y el 57, más o menos entre Delviso y el final de Pilar. En cuanto al acceso oeste, las obras, es el tercer carril entre Moreno y la calle Huilde de la localidad de La Reja, es decir, desde Moreno hacia Luján, y la bajada en Moreno en la ruta Provincial 25 en la avenida Víctorica. Cabe consignar que estas 5 obras demandan una inversión de 254.500.000. Y, como ustedes saben, nosotros vamos a hacer, y las empresas, así también la Autoridad de Aplicación, que la Dirección Nacional de Vialidad, como el OCOVI, que es el órgano de control, todos los esfuerzos necesarios para minimizar las molestias a los usuarios. También quiero resaltar lo que dijimos la otra vez, que es la diferencia de este modelo con el que aplica la gestión porteña, digamos, donde en este caso con un peso vamos a estar ejecutando obras por 647 millones de pesos, mientras que en la otra gestión se generan aumentos el valor por kilómetro es 6, 7, en el caso de pesados, 14 veces más. Y, por supuesto, en algún caso, como fue en el 2010 y en el 2011, solo el 40% fue a mantenimiento de las autopistas, y el resto fueron a obras de pavimentación que aprueba la legislatura en otros lugares de la ciudad. Parecería como que es un impuesto por ingresar a la capital.